Caillou tira la leche Cereales, papá Buenos días, Dormilón O debería decir Dormilones A Caillou le pareció gracioso que todos estuvieran bostezando Era contagioso El restaurante de papá está abierto para el desayuno Y aceptamos pedidos especiales en esta bonita mañana Así que, ¿qué quieres tomar, jovencito? Cereales, por favor Yo, yo, yo Y para la preciosa dama, ¿puedo sugerir huevos revueltos? ¡Qué tonto eres, papá! ¿Este pequeñajo podría sacarme la leche de la nevera, s'il vous plaît? Yo quiero echarla ¡Oh, no! ¡Ahí va! El único feliz con el accidente de Caillou era Jilbe ¿Leche? Lo siento, Rosie, pero no queda leche para tus cereales No importa, Rosie, te haremos unos huevos ¿Qué te parecen unas tostadas con miel? Pero Rosie quería un tazón de cereales Caillou se sintió mal Él no quiso tirar la leche Entonces recordó dónde podía conseguir más leche Podemos ir a por más leche a la tienda Es una gran idea, Caillou Vamos a vestirnos De paso podéis comprar pan Mientras le daré a Rosie otra cosa para comer Camino es muy deprisa ¡Mamá, mira! Caillou pensó que el dibujo estaba más bonito Siendo un sol feliz Gracias Más despacio, Caillou ¡No has dicho semáforo rojo! A Caillou le gustaba tanto jugar a ese juego con su mamá Que decidieron jugarlo hasta llegar a casa Semáforo verde Semáforo rojo, mamá ¡Ya estamos en casa! Caillou estaba orgulloso de haber ayudado a traer más leche Estaba deseando tomarse un buen tazón de cereales ¡Cereales, yo! ¿Sigues teniendo hambre después de todo lo que has comido? ¿Preparada? ¡Semáforo verde! Rosie Es mi hermanita pequeña Y la quiero mucho Jugamos juntos a muchos juegos Y nos divertimos un montón Yo le enseño cosas que me gustan Y algunas veces ayudo a cuidar de ella Porque yo soy su hermano mayor ¡Gracias!